Un nombre real es Francisca. Vale. Y chica, es que... Un montón de mensajes negativos, de hater. Bueno, bueno, bueno. ¿Qué tal? Hola. Me han salido haters, ¿sabes? No me gustaba el momento de esa persona insistir tanto. Y no sé si es cuestión estética o política. ¿Qué les mueve? Pues no lo sé. Y toda la película que se habían formado alrededor. Lo que estoy contando es que me salieron haters. O sea, ¿qué quiere decir esto? Porque si tú eres de una manera y te muestras tal como eres, y dices lo que piensas, y estás en coherencia con lo que expresas, lo que piensas, lo que sientes, esto no les gusta. ¿Por qué no les gusta? Pues porque ellos se pasan toda la vida calculando, maquinando. Porque hay dos caminos. Ni por aparentar, ni por caerte bien. O sea, no voy a hacer eso para ser guay, ¿sabes? De hecho, soy anti-guay. Tienes que tener en cuenta que porque tú elijas el camino del bien, no significa que todos eligen el camino del bien. Entonces, una persona que elige el camino del bien, no piensa que los demás puedan ser malos. No puede creerse que alguien esté en el camino del mal. Y no se dan cuenta. Supongo que sería una cuestión estética que les molestaba verme a mí con mis caras, con mi diente partido, ¿no? No sé lo que les molestaba tanto. Pero como no soy guay, pues no encajo, no encajo. Tampoco me preocupa. No me preocupa eso. No me preocupa la gente que yo quiero y que me quieren y me conocen y me cuidan. Y aprendes, ¿sabes? Que yo llegue a pensar. A ver, estoy intuyendo cosas raras. Cosas que me hacen pensar cosas raras. Algo que me genera incomodidad. Algo que me crea desconfianza. Digo, es normal porque hay gente que no conozco, ¿no? Que es que quiero contar lo que ha pasado sin dar nombres, sin comprometer a nadie. A mí me beneficia que estén hablando de mí. O sea, sea bien o sea mal todo el tiempo que están hablando de mí. Y nada, voy a contar la historia porque es flipante. Y nada, voy a contar la historia porque es un poco para mí. El maestro mujeres, conmigo. El 사� analyse de los años más que tu Llamas, conmigo. No queremos seguir la historia porque son algunas personas hoy están bastante para mí. Gracias.